ya hola qué tal comenzamos pues fíjense que la antropología la antropología propone tres modos de explicar la presencia de elementos culturales similares o comunes en diferentes zonas del planeta estos dos son tres explicaciones que dan los autólogos según la primera que se llama convergencia la semejanza o identidad de temas culturales en diferentes zonas alejadas del planeta se debe a convergencia según otras ideas se debe al difusionismo y hoy la clase de hoy les hablará de difusionismo interactivo un ejemplo de un motivo cultural común a diferentes civilizaciones incluso civilizaciones muy alejadas por ejemplo mesoamericanos chinos y romanos a ver que me dice algo que sea común a esas civilizaciones hay muchísimas cosas comunes por eso se le llaman civilizaciones bueno pero eso es común a los humanos a los animales bueno la institución la institución matrimonial ves no es el no era igual en china que en mesoamérica que en roma sin embargo había una institución matrimonial y era sacramental en los tres casos es decir se consideraba algo algo una formalidad de carácter sagrado ves la construcción de la familia la construcción de la familia relacionada con la anterior la construcción de carreteras puentes y edificios la construcción de pirámides la existencia de leyes etcétera hay cosas que se pueden explicar con arreglo a la convergencia convergencia cultural se trata del mismo ser humano enfrentado a condiciones aproximadamente iguales de retos similares en la naturaleza en la sociedad entonces es normal que haya soluciones comunes les pongo un ejemplo de lo que a mi juicio es un motivo cultural similar producto de la convergencia es decir no de relaciones causales entre una civilización y otra sino que cada una por su cuenta llegó a la misma idea las pirámides las pirámides son obviamente la forma más eficiente de acomodar un montón de piedras para lograr la mayor altura con la mayor estabilidad sería yo creo difícil si no imposible hallar una forma más eficiente de acomodar la materia para ese propósito luego sobre un motivo común a la especie humana que es buscar altura porque la altura significa rango significa superioridad este surge también una solución común que es acumular material primero se acumulaba pura tierra las primeras pirámides son montículos de tierra ¿ves? ¿si? ¿monts? sigurat eso ya hay en Sumeria en Mesopotamia las primeras pirámides bueno, las más antiguas descubiertas tendrán unos 10.000 años y son meros montículos de tierra en la actualidad casi ni parecen pirámides hay que excavar para darse cuenta que todo eso es artificial y obviamente es un montículo por eso está ahí quizás se hicieron muchas otras cosas en esa época pero ya sobreviven ¿ves? sobrevive la pirámide con el tiempo se fue agarrando cada vez más calidad y se fueron haciendo más específicas y representativas de conceptos por ejemplo surgió la idea de hacerlas de cuatro lados y orientarlos a los rumbos cardinales porque en ese caso el montículo también incorporaba otra idea no solo a la de la prominencia central del universo o el eje del universo sino también la idea de los cuatro rumbos que es la organización del cosmos y eso aparece en todas las culturas y en todas las culturas aparece un motivo común la organización del cosmos ¿por qué? porque todas las culturas han tratado de explicar el cosmos en términos organizativos es decir yo no conozco ninguna cultura que diga es un amontonamiento errático de cosas todas dicen no, no, no está dividido en lo horizontal hacia los cuatro rumbos por lo menos y en todas las culturas también vas a encontrar un cielo y un inframundo o cosas similares así que esta división en cuatro en lo horizontal y en tres en lo vertical aparece en todos lados ¿a qué se debe? bueno, se debe a un hecho natural el sol sale por un punto y se pone por el otro luego determina los otros dos puntos ahí tienes el cuadro eso no tiene que ver en sí con la cultura sino con la astronomía luego nuestro sentido refleja en la organización en cuatro en lo horizontal y por otro lado el hecho de que caminemos verticales y que vivamos en la superficie de la tierra establece una separación entre lo de arriba y lo de abajo con respecto a lo que está aquí y eso también es psicológico en otras palabras no hay que buscar razones difusionistas para cosas tan elementales como una virámide o la distribución elemental del cosmos ¿no? hay otra ¿sí? ¿qué significa difusionismo? difusionismo quiere decir que una cultura se difunde en otra o que un motivo va de una cultura a otra migra ¿ves? les pongo otro motivo difusionista que lo van a encontrar en todas partes van a ver que donde quiera aparecen cuatro elementos alquímicos que no tienen nada que ver con los elementos de la química moderna hay una posición muy arrogante de la química moderna y es que los antiguos no conocían la existencia de los elementos y por eso hablaban solo de cuatro elementos es una tontería los cuatro elementos de los antiguos ni siquiera se llamaban elementos es una palabra moderna relativamente moderna se querían referir los antiguos a cuatro estados de agregación de la materia y son los mismos que hoy reconocemos al estado sólido al líquido al gaseoso y al radiante o plásmico y siguen siendo los mismos cuatro estados de nuestra experiencia inmediata entonces no hace falta esperar que una cultura le transmite ese conocimiento a otra para encontrarlo ¿ves? es decir el tema de los elementos alquímicos es producto de la convergencia no del difusionismo y así si empezamos a investigar vamos a ver que muchas cosas que parecen llevadas de un lugar a otro en realidad salen de manera espontánea ¿ves? hay formas de organización formas de entendimiento que salen de manera espontánea pero hay otras cosas que no recibí una carta de un estudiante que me dice que el difusionismo no es correcto porque no está de moda vamos a aclarar una cosa la realidad científica no tiene que ver con modas tiene que ver con investigación y demostración así de simple en el siglo XIX hubo una moda la moda del difusionismo que realmente fue muy exagerada porque la antropología empezaba la arqueología empezaba en el siglo XIX o estaba apenas digamos en su juventud y por supuesto que los investigadores trataban de explicarse las cosas con muy pocos elementos entonces bueno es más fácil llegar a ideas por el estilo de un pueblo le llevó la información a otro que darse cuenta de que dos pueblos pueden llegar a la misma solución por ejemplo cuando los primeros investigadores descubrieron las ruinas mayas hola ponte como las ruinas mayas ahí en el en el centro de la selva lo que dijeron fue esto seguramente que lo trajeron los fenicios o los egipcios o si no los romanos o si no españoles antiguos se manejó todo tipo de teorías de tipo difusionista porque no se podía concebir que los nativos tuvieran civilización y eso no se concebía porque faltaban datos es decir en las crónicas de la época en esa época casi no se conocían ni códices ni cronistas ni mucho menos y la idea que tenía la gente era que no había habido ningún tipo de civilización en América luego surgen ruinas en medio de la selva y es obvio que trates de explicártelas de alguna manera te pongo otro ejemplo de difusionismo ingenuo que está ocurriendo en nuestra época hay gente que ve grandes realizaciones digamos enormes piedras de hasta 2000 toneladas que los antiguos desplazaron de un lado a otro y necesitan que haya habido tecnología extraterrestre es decir eso fue difusionismo extraterrestre en la tierra según estas personas la verdad no es necesario que vengan extraterrestres para poder mover una piedra de 2000 toneladas es muy difícil pero no es necesario un extraterrestre ¿ves? este digo si apareciera por ejemplo alta tecnología de microchips y cosas así en el pasado tú dices bueno vamos a ver que hay ahí pero una piedra una piedra se mueve con cuerdas y palos ¿ok? y con muchísima gente y si hace falta más gente más gente todavía ¿ves? así de sencillo o con soluciones arquitectónicas que a lo mejor hoy no tenemos pero que no precisan de una nave espacial ¿bien? les pongo otro ejemplo de difusionismo ustedes conocen difusionismo ingenuo ustedes conocen en la lápida de Pakal ahí en Palenque al principio hubo personas ese día empezó por Rusia que la interpretaron como un cohete en la actualidad si eso fuera un cohete sería un cohete muy atrasado porque hoy usamos naves mucho más sofisticadas que lo que parece que hay ahí y resulta que cuando la estudias con más calma ves que ahí no hay ningún cohete sino una planta de maíz y un individuo que está resucitando etcétera ¿bien? entonces fíjense que las ideas difusionistas suelen esconder ingenuidad así que hay que tener cuidado con ellas ¿bien? pero las ideas ¿sí? como las cabezas de deuda de Pascua que dicen que las mujeres mentalmente bueno si no podemos explicarnos las cosas recurrimos a ideas fantasiosas según un principio psicológico de mientras más estúpida sea la explicación es más fácil de creer ¿ves? pero no hace falta mover las piezas mentalmente porque eso desgastaría mucho ¿ves? es mucho mejor hacerlo con cuerdas y palos se puede sumar la población entera pues bien les decía que las ideas difusionistas pueden esconder mucha ingenuidad así que hay que tener cuidado con ellas pero la negación del difusionismo es también muy ingenuo por varias razones la principal de ellas es que los seres humanos han comunicado en todas las épocas y al comunicar claro que se transmiten cosas obvio que la cultura y la civilización en todas partes de la tierra es un producto difusionista y eso se puede probar hasta lingüísticamente si empiezas a investigar las lenguas vas a empezar a retrotraer desde el punto de vista de su riqueza fonológica hasta un punto ubicado en el norte de Sudáfrica la lengua es vehículo de cultura el hecho de que hay un árbol genealógico claro se los voy a dedicar aquí las lenguas más digamos que aquí está África las lenguas más ricas en sonido están por acá el resto de las lenguas de África son bastante ricas cuando pasas a esta zona de Asia todavía siguen siendo muy ricas pero ya en Europa se empobrecen a medida que subes hasta el estrecho de Berenice ya cuando llegas a América específicamente las lenguas del sur de América son muy pobres en sonidos esto no está hablando de una deriva de los sonidos de las lenguas y por lo tanto una deriva de las lenguas porque el sonido no viaja sin el lenguas bien y le repito puesto que la lengua es vehículo de cultura es obvio que con esas lenguas fueron todo tipo de soluciones y sugestiones culturales luego si bien hay cosas que se pueden explicar como soluciones a las que llegaron los diversos pueblos enfrentados a los mismos retos hay otras cosas que efectivamente son un producto de la transmisión y uno tiene que ser muy sutil para distinguir esto esto requiere análisis profundo no es el tema de la clase de hoy la clase de hoy es para decirle a los que niegan el difusionismo váyase a estudiar pero corriendo porque las cosas no caen del cielo ¿ves? la ciencia se ha quemado mucho para demostrar que las cosas proceden evolutivamente y evolución es difusionismo no me diga que un animal salió del fango un animal salió de los genes de otro animal y eso se llama difusionismo genético y así pasa con todo de hecho la cultura si vamos a ser estrictos es una función biológica una función biológica de la especie humana así de sencillo pues bien les pongo un ejemplo de como se puede mezclar la convergencia con el difusionismo efectivamente donde quiera que haya habido alta cultura aparece en edificios y la mayoría de las grandes culturas ha tenido algo similar a una pirámide hay pirámides en China en Europa en Europa Oriental en África por supuesto en América en todos lados en Indonesia bueno sin embargo si encontramos por ejemplo pirámides en Campuchea y en América que tienen las mismas soluciones arquitectónicas de un conjunto grande de soluciones posibles ¿ves? se escoge exactamente las mismas soluciones entonces ahí hay un indicador que te dice bueno es posible que haya habido difusionismo hay que seguir investigando para ver si ese difusionismo es real o no ¿ves? pero empieza a encontrar un indicador ese indicador se puede seguir si aparecen esas pirámides digamos en Asia y aparecen del mismo periodo del mismo periodo histórico aparecen monedas de Asia en América entonces tú dices bueno hay otro indicador que tiende a ser lo mismo si además de eso aparecen ciertas palabras poca el caso de un apellido en agua en Filipinas no estoy diciendo es una hipótesis bueno los indicadores siguen subiendo llega un momento en que el peso de los indicadores te dice bueno lo más probable es que este producto haya sido difusionista ¿ves? esta información fue producto del difusionismo de todas maneras no podemos asegurarlo 100% hasta que no aparecen pruebas tangibles como una persona que diga yo fui al punto A al punto B o cosas un poquito más elaboradas dime Vicente en el caso del maíz que también no se ha encontrado allá si mira ahí tienen otro caso el maíz o el algodón o el cacahuate